La cantante estadounidense Beyoncé, que participará como estrella principal en el espectáculo del mediotiempo del Super Bowl, utilizó la rueda de prensa previa a lo que será su actuación para poner de pie a los periodistas, cantar el himno nacional y dejarlo sin preguntas. Es la primera vez en la historia del Super Bowl que una rueda de prensa comienza con todos los periodistas callados, puestos de pie y escuchando el himno nacional de Estados Unidos, aunque una parte importante de los mismos fuesen extranjeros, que se encuentran cubriendo en Nueva Orleans, el evento más importante del año dentro del deporte profesional. Después de concluir su interpretación, habló por primera vez sobre lo sucedido con el playback durante la ceremonia de toma de posesión del presidente Obama. Así, acabó la polémica sobre su playback y nadie tuvo opción de hacer preguntas sobre la misma, mientras que Beyoncé sí expresó lo importante que era para ella estar en el Super Bowl como artista principal invitada.